Te vamos a pedir un fuerte aplauso para la gente del sonido y la gente de la técnica Impecable A todos los linos y todo su equipo Un trabajo impecable Nos dan ganas de irse Vamos como queremos acá arriba Así de acuerdo Bueno gente, ahora sí, nos empezamos a despedir de todos ustedes La verdad que muchísimas gracias por haber estado en esta linda fiesta Gracias a la convocatoria y por confiar siempre en nuestro trabajo Gracias a ustedes por tanto apoyo y por estar en cada tema, en cada coro Y por acompañarnos siempre más allá de las redes sociales Siempre están presentes para todos nosotros Muchas gracias Cerebra y los pampas lo hacen tanto ustedes como nosotros Así que muchísimas gracias y fuerte aplauso para todos ustedes Ahora sí, nos despedimos gente Muchas gracias por este tema que hice así Muy bien Si quieres botar mis cuadernos Si quieres borrastra mi número de seguridad Si quieres prender con mis cargas Una jugada cada vez y horas calentas Lo que no pude conmigo en el sol Y los brazos que yo no pude conmigo en la casa Pasamos de despedir de agua Y no pude conmigo en el sol No pude conmigo en el sol No pude conmigo en el sol Pasamos de hacer todo o nada No pude conmigo en el sol Que no pude conmigo en la discharge No pude conmigo en el sol Si pero no pude conmigo en el sol No pude conmigo en el sol Cuyo Never atentas a que me digan syrupata en mi vida que agarraste de juguete Y me va a ser palda y yo que nos comprometí Pero que la benderte Deriguí a verte Pero el de Sebas soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Al llevarme al tiempo que pase contigo Que no fue el enemigo Toda la memoria de alberto Tu y yo Pasamos de cierto a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos lentamente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y miramos de boca a boca Los lados no pierdan soplarse Y ahora tenemos mis compañeros No podemos respirar el mismo aire ¡Fuerte y dice! ¡Que se escuche! ¡Fuerte ya! ¡Fuerte ya! ¡Fuerte ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Pedro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!